Lleva tu atención de nuevo a tu corazón, por todo el resto de la creación. Por el sol, los planetas, la vía láctea, toda la galaxia. Y con tu visión interior, visualiza un cielo nocturno y ve las estrellas. Permítete sentir plenamente, sentirte uno, sentirte uno con el todo, sentirte uno con el codo. Y permite que lo que sea que tenga que suceder, suceda. Sin pensamientos, solo permite. Así me siento más vivo, deja que el papel relaje. Déjame rimar tranquilo, flujo continuo, burbujas enjauladas por lo ambiguo. Escritos por miradas que no han visto lo distinto de un papiro extinto. Y un poema pobre, pobre que prospera, no hay que esperar ese porqué. Porque lo que llena el corazón no solo es sangre, es pasión de alguien que respira versos en el bosque del olvido. Olvida el viven, que pa' ahí viene hay quien, aún dormido, no es testigo de su baile. Hay pensadores grandes que debaten, la existencia no es casual y es que casualmente mi mente y el arte. A causa de la espontaneidad escondida y hundida en el parque, mi punto parte. Bajo el balancing del péndulo, discípulo de alquimia lengual, igual freestyle para empaparme. De rimas y imaginación esquiva, la ilusión se arriba, nuestro sol deriva. El Kivalión dejó su carta hermética bajo este árbol que vio caer la fruta esférica. Mientras le hablo a sus raíces enraizadas al cordón del afluente universal que sangra letras detrás del tramplante mágico. Aquí no hay carencia, solo hay abundancia hacia cuánticos pálpitos de conciencia. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Ahora intento sin pausa pa' usar el tiempo que se va en el aire, aunque nadie sienta lo que siento. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Aún despierto entre masas alcanza el templo que descansa dentro de ti y dentro de mí, así que atento. Son sutiles señales que mueven el cauce, mental por tal dejar que avance. El ancestral grito medito en un sauce en el cual evito y evito que alguien me alcance. ¿Me explico? Todo lo que sube tiene que bajar en algún momento para encajar con el polo opuesto y así emparejar el aura. Mente, cuerpo, alma, viento que habla pa' dejar un recuerdo dibujarme en el medio de un poema. Sobre animales, milenarios, minerales en cristales guardan al guardián de nuestro planeta. Que demasiado tiempo ha esperado pa' sanar sus penas. Oh, cronología, tejía, el mesías decía paciencia. Llena, tu pulmón de flora. La fauna emergía, crecía, energía acogía, la esencia. Quema, como visión explora. En la hermética, métrica, verbal, solar, técnica, étnica, habilidad. Herencia de nuestros hermanos ancestrales. Desequilibrio y balance van separando esferas triangulares en el aire. Agua, tierra, fuego, hay que ser parte del todo. El todo es nada en este mar de infinitos códigos.